El jueves platicamos en estos micrófonos sobre este caso de Carlos Bradley o Carlos Álvarez, como quieran decirle ustedes, en donde en la ciudad de Guadalajara es asesinado por los escoltas de una señora que le dan un batazo en la cabeza, en la luna. ¿Por qué le dijo no? Se estaciona en un lugar de... Bueno, según me han ido diciendo, al parecer la señora estaba estacionada en la entrada de la cochera del señor. Ah, ¿no era un centro? ¿No era una funeraria? Enfrente de una funeraria. De hecho, lo que me dicen es que la funeraria no ha querido dar los videos en donde se ve quién es la señora. Pues, bueno, de esa funeraria hay que levantarle su acta. Agradezco enormemente que los medios en Guadalajara hayan retomado esto después de lo que lo escucharon en Grupo Imagen y que después de que salió esto, las autoridades del gobierno estén actuando. No tendría que ser así, tendría que ser al revés. Tendrían que actuar y nosotros enterarnos de que la autoridad actuó de forma rápida y que los medios en Guadalajara actuaron de forma rápida de un seguimiento. No que desde la Ciudad de México se tenga que hacer la denuncia, mientras que los reporteros, baquetones todos, que están esperando nada más el boletín, comiendo una torta en su escritorio, esperan ese tipo de cosas. Entonces, es que, perdón, hasta que Gonzalo lo habló en el micrófono la semana pasada, es que las autoridades se pusieron las pilas y empezaron a investigar. Y es ahí donde nos damos cuenta que la funeraria no entrega los videos y demás. No, porque además lo platican a otras personas allegadas a este programa, que a su vez nos lo hacen llegar la información. Y a mí sí me da un poco de coraje. O sea, a mí me da coraje porque hoy en la mañana leía un post que puso en una publicación en el muro de Facebook de su esposo, la hoy viuda, y te rompe el corazón. Y a mí me rompe el corazón ver que a veces como sociedad somos tan ineficientes y tan ruines. Y que tiene que salir en un medio como este para que comiencen a voltear todos. Porque los demás están muy distraídos en la grilla. ¡Ay, quién queda detapado! ¡Ay, qué es lo que dice el alcalde! ¡Ay, vamos a detapar! Que sí, que no, que no. No se dediquen a eso. La gente necesita que sus preocupaciones básicas y cotidianas sean atendidas por los medios y por las autoridades y resueltas. Y no lo estamos haciendo. Por eso suceden cosas. Lo decía hace rato allá y lo repito aquí. Como el triunfo de estos políticos en el Brexit. Es inconcebible que en la Gran Bretaña, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, la discusión a través de Google, o lo que pregunte más la gente, es ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué pasa si el Reino Unido se sale de la Unión Europea? Y si hay posibilidades de regresar. Al parecer muchos de los que votaron que salieran de la Unión Europea no sabían por lo cual estaban votando. Sino que votaron a partir del populismo hecho discurso de dos personajes en este país, en este Reino Unido de la Gran Bretaña. Que eran, por un lado, Boris Johnson, que es líder del Partido Conservador, y Nigel Farage, que es parte de un partido de extrema derecha llamado UKIP. Que mandó a hacer unos camiones, Fernanda, que tenían rotulado. Le damos 360 millones de libras esterlinas por semana a la Unión Europea. Si votas porque la dejemos, se los vamos a dar al sistema de salud. El viernes en la mañana, Farage fue a Buenos Días, Inglaterra. Imaginen ustedes que va a Primero Noticias o a Hechos AM. El mañanero, que ya no... Bueno, que iba al mañanero, no, porque se hubiera sido el mañanero. Y entonces le pregunta a la conductora. Oiga, ¿entonces usted promete que ese dinero va a ir al sistema de salud? No. Oiga, ¿cómo que no? No, por supuesto que no puedo prometer eso. Pero si fue su promesa de campaña. Si la gente votó por eso, está equivocada. Cometió un error. Oiga, fue su promesa de campaña. Y se lo digo. Si votaron por eso, porque yo prometí que ese dinero iba al sistema de salud, cometieron un error. De ese tamaño el cinismo. En Televisión Nacional, en el Reino Unido. Después de que ganaron, dijo, ¡Idiotas! Votaron por lo que no debieran. No, bueno, no, 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 ¿qué es eso? Y claro, te vas a hacer que la gente vote por eso. En el miedo, en esta historia de que no, lo cual es un hecho también, que las ganancias, los aciertos de estar en un mercado común, no están llegando a la clase media, en el Reino Unido, y si llegan las clases poderosas que cada vez tienen más dinero. Y dicen, pues, ¿por qué estos son más ricos y nosotros más pobres? Pues, por eso vamos a salirnos, para que regresemos a ser más ricos como antes. Pero no, no van a regresar a ser más ricos. O sea, al final del día, nada más un dato. El Reino Unido se separa de la Unión Europea, Fernanda. Va a tener que hacer todo tipo de tratados comerciales con la Unión Europea. Y para hacer esos tratados comerciales, va a tener que seguir las reglas de la Unión Europea. O sea, de todos modos, Juan, te llamas. Van a tener... Porque además los beneficios... Es decir, no mejoras la calidad de vida estando fuera. No. No se resuelve. A ver, hasta hoy... Ese es el problema. La Libra Esterlina lleva el 12% de caída, de devaluación. Está en niveles de 1985. ¿Qué quiere decir esto? Pues si alguien invirtió en libras, por ejemplo, un fondo de pensiones, a Dios, si ustedes estaban ahorrando, por ejemplo, la gente en Inglaterra estaba ahorrando, a Dios, gran parte de su ahorro para el futuro se fue en horas. Por especuladores, claro. Por supuesto, también. Pero, pues, si se dedica a eso ahora, a la economía mundial, pues no es que te exhalgas. Se tiene que cambiar todo el sistema económico y no se va a cambiar a partir de estas medidas populistas, como las que dicen el señor Johnson y el señor Farage, de... ¡Vámonos! Aquí vienen nada más los musulmanes y los árabes y nos están quitando nuestros trabajos. Miren, los lugares en donde hay mayor cantidad de migración, como es específicamente Londres, votó por quedarse, porque tienen, obviamente, otro chip. Y ese chip es el que aún no se ha entendido en algunas partes como Gales, ¿no? Y que sí ya se entendió en Escocia. Escocia ya dice, pues, de nuevo nos vamos, ¿no? Vamos a hacer un referéndum para ver si Escocia e Irlanda del Norte continúan en la Unión Europea y no siguen en el Reino Unido. Porque, pues, obviamente, dentro de los acuerdos para que siguiera Escocia y después del referéndum de hace un par de meses era siempre y cuando no haya una situación que afecte la estabilidad del territorio. Ya la hay, nosotros podemos irnos. ¿Sabe? Para acabar, porque ya se me va cayendo el tiempo. No, 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 faltan tres minutos. Relájate. David Cameron... Ya ni le recuerdo que somos novios porque me va a mentar la madre hoy. David Cameron decidió junto con su equipo hacer esto, de cómo lo hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo hacemos, cómo hacemos que la gente vote por nosotros. En un fast food del aeropuerto de Chicago, mientras comía una pizza barata. Yo creo que va a ser la pizza más cara en muchos sentidos. No es que sean... No, la regaron por donde la veas. No es que sean ignorantes, no es que sean egoístas, es que la gente luego se malinforma cuando vota. Y se deja llevar muchas veces por cuestiones que tienen que ver con el estómago más que con la razón. Y de ahí es que donde ganan todos estos políticos muy populistas, que no solo son de un partido, no tienen que ver con una cuestión de ideología o de color. Porque aquí van a decir, ¡Ay, esto lo dices porque México y los maestros y López Obrador! No, los políticos que estoy hablando son de derecha. ¡De derecha! O sea, no tiene que ver con una cuestión de geometría política. Tiene que ver con cómo se están manejando hoy en día los discursos a nivel mundial y los riesgos de que esos discursos no sean reflexionados del todo por el votante. ¿Qué puede pasar en México? Sí. ¿Qué ha pasado en el pasado? También. Y tendríamos que madurar y tendríamos que reflexionar a partir de lo que pasa en otros lugares del mundo. Ayer fue la premiación de los Black Entertainment a World Televisions, los BET. Entonces llegó un hombre llamado Jesse Williams. No mucha gente lo conoce por su nombre. Si les digo que sale en Grey's Anatomy como el doctor Jackson Avery, que es este afroamericano de ojo verde, más o menos ya saben a quién me refiero. Entonces dice, ¿saben qué? Este premio no es para mí. Es para los activistas. Es para aquellos que ya no quieren ser oprimidos. Es para aquellos que no creen ya en la represión policíaca que se vive contra los negros en la Unión Americana. Y que no creen tampoco en cómo los blancos nos han chupado hasta el tuétano. No creyendo que somos una fuente inagotable de creatividad y talento, como su oro negro. Basta ya de eso. Justin Timberlake dice, todos somos humanos. Todos somos uno. Pues obviamente se le vino la gente encima diciéndole, pues ni tan humanos. Porque tú lo que haces es copiarnos la manera en la cual hacemos música, bailamos, nos movemos, para hacerte millonario. Solo que con la única diferencia es que a ti no te pegan en la calle como a los demás afroamericanos. Y obviamente tienen razón. ¿Qué más, mi flaqui guapo? No, ahora sí vienes echando tiro, ¿eh? Mejor me voy para no... Para no causarle dolor de cabeza a la productora que desde allá, así a lo lejos. Se oye su vocecita. Ya vámonos, entonces... No, 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 déjalo, déjalo. ¿Pues qué no ves? Déjalo. No, no, déjalo. Yo aquí lo apapacho. Ustedes ves. Bueno, yo nada más quiero decir que la Ciudad de México tuvo un montón de marchas este fin de semana. Qué lástima que no todas llegaron al zócalo de la ciudad. Yo creo que al final del día uno esté de acuerdo o no. El primer cuadro es de todos. Y que así como le pedimos a quienes llegan y se manifiesten que lo desalojen, porque es de todos, también tendríamos que pedir que se les deje llegar a todos, todos coludos, todos rabones. Así como llegan los homosexuales y pueden hacer una gran marcha el sábado y después evacuarlo, desalojarlo, tendría que pasar también con los maestros que se manifiestan, que no se queden ahí montados, pero que sí vayan, digan su mensaje y luego desalojen. Su mensaje fue comencemos a dialogar. Ojalá y ese... Decía en su columna del día de hoy que vio al presidente Peña, que hoy está en Canadá, el viernes con una serie de periodistas y comunicadores, y que le había dicho, va a salir un acuerdo de esos diálogos con la CENTE, uno, que así sea, y dos, si así se prevé, ¿por qué no dejarlos llegar a donde querían? Así fuera con quien fuera. Conocen a Andrés Manuel. Bueno, ¿no me vas a dar un besito? Sí, ahorita ya, después de este lunes tan conflicto.